Na 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 Desde que nació cantó como un alegre Gilguero Un tacto con mucho ruido, rompiendo los terrones Cuánto talento todo fue uno, dos ¿Hay alguien que cante mejor que yo en Arequitos? Sí, me superó la tecnología Que el sol del veinticinco viene asomando Cuente, cuente, cuente Que el sol del veinticinco viene asomando ¡No me quitarás tu poncho! ¡Pues despacio! ¡Quien comience el show! Late que late, el cuero del parche bate Con manos de chocolate ¡Abra un paso! ¡Gasoil especial con descuento! ¿Qué es que me venís a hacer el hijitubo? ¡Chumba chumbita! ¡Del caldero a la crubita! ¿Qué tal si convencemos al artículo para que trabaje con nosotros? ¡No! 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 El puchara viento empopa Cruza por un mar de sopa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es magnífica! ¡Es magnífica! ¡Es magnífica! ¡Es magnífica! ¡Larguirucho! 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 ¡Larguirucho!